Esta vez no nos hemos expulsado, tío, esta vez no Llevo 100 balas de poder ruso, tío Es que esta arma, o sea, la veo en mis manos y es que me da miedo a mí, tío Y soy el que la lleva 100 balas de poder ruso 100 balas de la era soviética Que es Stalin guardó Putin no ha comprado estas balas Demasiado, capitán Las balas son de todos Estas son de la CST Hay uno Ya, a poco Ahí, Rafi Está tirado Para la izquierda Hemos ido tres rondas, tres tíos en las tres rondas Compañeros soviéticos, sube tu culo acá Gracias Es pasiva Me remata, Karu Apunta, apunta ahí, apunta ahí, Karu Mario, ¿me estabas viendo a mí? Me estabas viendo la... Vale He visto un pulse, he pasado de largo Y como al medio segundo de pasar de largo me ha matado O sea, que me habría disparado... ¡Hombre! ¿Eso es un arma? Acuchíala, Karu, acuchíala, acuchíala Acuchíala Que se pegue un susto de la leche Uy, te ha visto No lo quiero Está en la ventana, Karu Apuntando a la ventana estaba Cap-can, Karu Guau, te va a tener... Sí, se está moviendo A lo mejor te dispara a través de eso, Karu Que está sin reforzar Ah, no Está a la izquierda A mí se me asomó uno, Karu Espera, 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 para, para Dátela vuelta Un capitán se subió ahí arriba ¡Dátela vuelta, Karu! Ya, ya sé que se subió ahí arriba Pero no se puede subir ¿Por qué? Porque lo he intentado 17 veces En los últimos 10 años A mi capitán me ha matado antes así Madre de las técnicas de distracción Al fondo A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ahí, en ese montículo estaba Ahora no sé Tira un dron ¿Tienes dron? Míralo Te lo dije, te lo dije Tienes copeta, tienes copeta Y yo 100 balas ¿No las mochao? ¿No las mochao? ¿Cómo no las vas a haber mochao? Si solo las mochao ¡Calla! Tengo 50 balas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué asco! Con Fernández que la rusa